Sadler posee el ámbar y Wesker ha puesto en marcha su plan para destruir la isla Ahora, voy a encontrar Leon y Sadler Leon se ha ido para su sanción, voy a encontrar ahí Hola, amigo Hehehehehe Hehehehe Gracias. Dile eso el cuidado que merece, hermano. ¡Dazuelo, ¿no? Ha, ha, ha. Nuestro craftsmanship no más demanda. ¿Vale? ¿Vale? ¡Vamos a guardar los objetos, ¿no? Assume que... ...porque me, ¿sale? ¡Vale! 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 Ya está, perdón! ¡La he encontrado! Poltew, en tremendo este balazo... ... ¡Suscríbete! 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 No importa como eres y 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 Richo Maduro Richo Maduro No, es este aquí nada más Ah no, pero ese está arriba Pero arriba, ¿a dónde? Allá No, no, no Qué raro se ve Ay, se ve diferente ya Almost there No, 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 no No, 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 no I can feel you You're the type that gets things done Welcome Your valuables won't do you much good in the grave Got a selection of good things on sale, stranger If you want a fighting chance out there If you want a fighting chance out there, crossing your T's, dotting your I's, that's the way to be Try that on for size This kind of work is a comeback when you can actually pay, mate Will that be all then? Come back and welcome I can hardly contain myself No, 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 no... Outro No, 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 no... ¡Gracias! 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 ¡Leon! ¡Gracias! 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 ¡Por debajo! ¡No! ¡No! ¡Jamás! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 No puedes verlo. Sé lo que estás buscando. ¿Quieres ganar el poder del Espíritu Santo para ti mismo? ¡Tres! 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 Y ya no tengo nada más. ¡Tres! 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 Sí melvin fue. Me fui. Aiui! por el quedarme tirándole varas lo que voy a hacer es que lo voy a tirar toda madre desde el principio me estoy quitando lo que voy a tirar 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 bien no sé qué es sí ¡Suscríbete! 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 Tú, tú necesitas ser matado. Tú, tú necesitas ser matado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ada! Suggler! Suggler! You have forsaken... 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 Time to wrap things up. Just what I was looking for. I need to hurry I need to hurry I need to hurry I don't have much time I need to hurry 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 I'm getting sick of your shit It's time to end this I need to hurry 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cue Until next time, Leon Leon! Patch me through I've obtained the Amber Excellent Just one question What are you planning to do with this? Do not pay you To ask questions All you need to know Is a new dawn is breaking A hundred will give their lives So that just one may live I am expediting that change So we're talking millions of casualties Billions How ambitious We're changing course now ięcy Nichцев That's the death N延 No Jord No 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 Ngo Gracias por ver el video 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 No... 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 No...